Como ustedes pueden ver, le llamamos Tu Empleo, es una herramienta del Servicio Nacional de Empleo, la Dirección General de Empleo, pueden tener acceso a los guatemaltecos desde cualquier computadora, con internet, desde cualquier smartphone y de esta forma ya no hay necesidad que vengan hasta la ciudad o si tienen que ir a alguna feria que esté en una cabecera departamental ya no pueden, lo pueden hacer desde su casa. Acá, como ustedes pueden ver, lo que tienen que hacer es colocar su currículo invitado, van a encontrar diferentes campos de llenado y en el caso de los empleadores, pues van a poder informar sobre las vacantes que tengan a disposición. Pueden acceder a la página del Ministerio de Trabajo y Provisión Social, que es la página mentrabajo.gob.gt y el portal va a ser tuempleo.mentrabajo.gob.gt Y aquí pues, como les comentaba, deben quedar un usuario tanto de trabajador como de empresa.